Jesús enseñaba a la multitud Cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, se nos ofrece esta palabra para alimentar nuestro espíritu, para alimentar nuestro corazón. En ella Jesús está contraponiendo el ejemplo de los escribas con el de esta viuda pobre. Por un lado tenemos a los escribas que se buscan a sí mismos. Dice el Evangelio que les gusta ser saludados, que les gusta sentarse en los mejores asientos, que fingen para ganarse el prestigio de los demás. Estos serán juzgados con más severidad, nos dice Jesús. Ellos se están buscando a sí mismos, buscan ganar para sí. Podemos encontrar en ellos soberbia, egoísmo. Y por el contrario, Jesús nos ofrece el ejemplo de esta viuda pobre. Dice el Evangelio que Jesús se sentó y observaba como los judíos ofrendaban, como hacían su ofrenda. Y Jesús, más allá de mirar lo externo, mira el corazón, mira la realidad de las personas, lo que a primera vista podría parecer mucho, que es el ejemplo que nos da el Evangelio, que muchos ricos daban en abundancia, Jesús va a destacar a la viuda pobre, que a primera vista quizá pareciera que daba poquito, pero Jesús supo ver su corazón, supo ver su historia y supo ver que ella estaba dando todo lo que poseía. Son muy fuertes las últimas palabras con las que culmina este Evangelio. Jesús dice, ella de su indigencia dio todo lo que poseía, dio todo, dio todo lo que tenía para vivir. Y así Jesús nos presenta este modelo de viuda que da todo, da todo lo que tenía, da todo lo que poseía. Y la viuda, de alguna manera, nos lleva a Jesús, al propio Jesús. Jesús es el primero que dio todo, Jesús dio todo por nosotros, absolutamente todo, hasta su sangre, hasta la última gota de sangre para salvarnos en la cruz del Calvario. Y así Jesús nos enseñó con su palabra, nos enseñó como maestro y nos enseñó con su propio testimonio, con su propio ejemplo, cuál es el camino de la vida, de la felicidad, de la paz, de la satisfacción, que es el camino de dar. No el camino de los escribas, de buscarse a sí mismos, de buscar fama, de buscar prestigio, de buscar poder, de buscar riquezas. No, Jesús señala otro camino que es el camino de dar, de la entrega, el camino de darlo todo. Hoy Jesús nos presenta este ejemplo, este modelo, que es esta viuda pobre, pero en definitiva el modelo supremo es el propio Jesús, quien con su palabra y con su propia vida nos dejó este camino. Vamos a pedir entonces en este día que podamos recibir la fuerza de Dios, la fuerza de lo alto, la fuerza del Espíritu Santo, para también nosotros en nuestra vida saber dar, saber entregarnos hacia los demás. Que así sea.